La Ruta del Sabor La preparación de este plato típico es una tradición familiar desde hace 55 años. El nombre del restaurante La Río Bambéñita se debe a que sus dueños son de esa ciudad. Y con la visión del negocio, instalaron el primer restaurante de comida típica del sector de Guayabamba, dejando como herencia a todos sus hijos. El yaguarlocro es hoy el plato importante, pero comenzaron con el locro de papa. Esa es la historia de Guayabamba y la de La Río Bambéñita con el locro de papa, que es una crema de papa que viene acompañada de queso o de cuero, acompañado con maíz sostado, chicharrón y un medio aguacate. Pero posteriormente, viendo la cantidad de afluencia de clientes, se hizo otra variedad de platos típicos y le superó al locro. Hoy es el yaguarlocro el plato más apetecido aquí en Guayabamba. Que es una sopa de papa que se pica en cuadrados pequeños con maní, es menudo de borrego, viene acompañado de sangre, se le hace el refrito de la sangre, cebolla con tomate y una taja de aguacate. Guayabamba está ubicada a 20 minutos al norte de la ciudad de Quito. La mayor cantidad de turismo se debe a la instalación del zoológico, conocido como uno de los más grandes del Ecuador. Les hago una cordial invitación a toda la población, a todos los ecuatorianos, ya que tenemos en los feriados, vienen de Cuenca, Guayaquil, Salinas. La Ruta del Sabor